Cientos de personas han estallado de alegría tras el tradicional chupinazo. El desfile de gigantes y cabezudos ha sido el principal atractivo para los más pequeños, que han recorrido las calles de la villa acompañados por la banda municipal. Comienzan así las fiestas de Peñafiel, que se prolongarán hasta el domingo. Los toros, los encierros, la verdad que todo. Aquí, si venís, lo vais a pasar de puta madre. El ambiente chunga, los toros, todo. Los toros son un año más los protagonistas. Pese a la crisis y ante el asombro de todos, se han recaudado cerca de 16.000 euros en la subasta de los balcones de las tres casas que tiene el ayuntamiento de la villa. Son 1.700 euros más que en las fiestas pasadas. Hay gente, sí que hay. Lo que pasa es que sí, en los primeros se han pujado menos. Han estado pujando menos, sí, sí que se nota, sí. La crisis hace migas. Paga lo mismo que el año pasado, pero va bajando. Hemos llegado a pagar hasta 1.300, casi 1.400. Mañana comienzan los encierros. Habrá capeas, juegos infantiles y noilladas, así como el tradicional chundarán.